bueno bueno amigos hoy estamos subidos en un ferrari para enfrentarnos a un avioncito si nos vamos a enfrentar a un avioncito aquí en este evento de exhibición de forza horizon con nuestro ferrari el ferrari modelo fernando alonso patata gtr espero que éste corra mucho más que ese ferrari que tuvo alonso en sus manos y nos vamos ya nos vamos haciendo trompos como no ahí está la estela del avioncito madre mía ya vamos en segunda posición vamos vamos darle caña pisa le fuerte pisa le fuerte que hay que ganar vamos bueno primera posición hemos recuperado un poco bien cuidado curva curva y en túnel el curva difícil vámonos 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 ahí por el interior llevamos algo de ventaja madre mía el avión está muy loco el del avión está muy loco el del avión vámonos subiendo aquí esta pequeña montaña este pequeño puerto vamos 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 y segundos ahora tío porque será mamón segundo porque no me seas capucho venga dale caña rompe el ferrari hay que romperlo vamos mierda nos vamos fuera ahora sí que llevamos una desventaja bastante potente nos saca un segundo creo y nos metemos en tierra cuidado que los ferrari en tierra no va muy bien los ferrari no están hechos vamos para la tierra cuidado curva 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 otra curva curva vamos acelerar le acelerar le tenemos que llegar tenemos que llegar vamos a acelerar le primera posición primera posición ahí está lo hemos conseguido y el premio efectivo mirar ahí la parte que tengo los cr la pasta que tengo y hemos vencido has ganado un coche nuevo un ferrari y me ha ganado un ferrari tío no sabía que me lo estaba jugando pues mira ahí está coche nuevo ferrari toma y vámonos 30 por ciento de o madre mía que cagada madre mía no 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 vamos a perderlo vamos a perderlo vamos a perderlo vamos a perderlo nos está llevando ahora mucha puta ventaja este avioncito nos metemos en tierra con un puto ferrari pero esto qué loco de qué locura es vamos mío vamos mi hijo ahora sí que ya no ahora sí que ya no la hemos cagado bastante la hemos cagado bastante la hemos cagado bastante y se acabó segunda posición que cagada aunque el patrocinador se guardará el coche para la próxima vamos a reiniciar y 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